Realmente tengo que remontarme largo, me ayuda la memoria. Roberto Lemir, ¿no es cierto? Me habla en el Bar Real, ¿no es cierto? Y yo tenía 13 años. Y bueno, desde esa época estábamos, ¿no es cierto? Hasta que me fui a la Colimba. A la Colimba no, porque yo no la hice a la Colimba. Yo me fui voluntario a la Marina de Guerra a los 17 años. Y bueno, seguí, estuve en la Marina 5 años. Después ahí mi hermano me lleva al sur, al Chocón, precisamente. Y ahí estuve unos años, ¿no es cierto? Después salí y cuando yo salgo, empecé a andar porque me gustaba hacer dedos y eso. Cosa de joven, de esa época. Y bueno, estuve dando vueltas así, dando vueltas, qué sé yo, vendía un mar de plata. Anduve como todo joven, que en aquella época era hacer dedos, la revolución de esos años. Y bueno, fue así, di vuelta para allá, para acá, para acá. Y volví a mi arroyito querido. Y cuando llegué, por ahí, por los años 80 y algo de Garcido, apenas me vio Leming, me vuelve a decir, Churri, ¿no crees que pongamos un kiosco? Vamos a media. Bueno, dije, ¿qué pongo yo si no tengo nada? Dice, vos pones el laburo, yo te conozco. Bueno, y así fue. Y de ahí no largue más, hasta que después nos independizamos con mi hermano, que de la voz del interior nos hablan. Que agarremos. Entonces cada uno vende por su cuenta. Y de ahí estoy, feliz, lo quiero, lo quiero, lo quise, a mi cultural querido, hasta ayer, por supuesto. ¿Y qué es lo más lindo de este oficio? Lo más lindo es darse con la gente, las bromas que nos tiramos, hasta los más serios, conmigo apenas me ven, bueno, la cara mía no da por otra cosa que para nada hice. Churri, una reflexión, un mensaje, en este su día, el Día del Canillita. El Día del Canillita, hoy, lo festejo con el, con la satisfacción de la gente, ¿no es cierto?, que nos debemos a ellos, y ellos, un poco de compromiso con nosotros, y bien, feliz, feliz. Y muchas gracias que tenga usted acá. Arroyito, te saludo con el corazón, con acá, con lo que más quiero, con mi familia, y muchas gracias porque ustedes se acordaron de nosotros. Gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.